Más fuertes que nunca están los rumores de que José Manuel Figueroa y Marlene Favela tienen sus que veres. ¿En serio? En medio de una ola de especulaciones de este romance, interceptamos en las calles transitadas de México a la productora Carla Estrada, encargada de la producción sobre la vida de Joan Sebastián, en la que participa José Manuel, y juzguen sus respuestas. Supimos también que Marlene Favela de alguna manera fue quien le recomendó a usted que fuera José Manuel Figueroa quien estelarizara a su padre. ¿Esto es verdad? No. No. No, no, no. Es más, yo no he hablado con ella. ¿No vio nada de romance entre ellos? ¿Se dice que anda? No, pues no la he visto. ¿Cómo voy a ver un romance? Por segundo día consecutivo, Carla Estrada, hablando con Suelta la Sopa, gracias por tus escuetas y respuestas, Carlos. No, bueno, Carla es muy prudente y por supuesto, ella tampoco está diciendo que no haya romance, simplemente que no los ha visto. Pero bueno, el caso es que hoy, pues cada día se hace más fuerte este rumor, salen nuevos detalles y hoy, Ana María Alvarado, una de las periodistas de espectáculos más prestigiosas de México, quiero decir, escribe en su columna, José Manuel Figueroa ama a Marlene Favela, apenas se vieron y se dio el flechazo, andaba en búsqueda del amor hasta que encontró a Marlene. Y salen nuevos detalles del encuentro que supuestamente tuvieron y que fue visto por muchos testigos en una fiesta, después de un espectáculo de Platanito que presentó en México, se fueron a una fiesta privada donde estaba Platanito, estaban otros artistas y había varios periodistas. Y esos periodistas y esos artistas vieron o aseguran haber visto a Marlene y a José Manuel en muchos besos, cosas que me parece un poco, digo, sí, si se besaron tanto, debe haber algo serio. Es que mira, además, Marlene Favela hay que decir que es una mujer muy discreta y que si esto fuera cierto, ella, porque una, digo, de repente se dan casos en donde la gente se encuentra, se gustan y se dan besitos y esas cosas, ¿no? Otros, ¿no?, que hacen eso. Pero en el caso de Marlene, en el caso de Marlene, que es una mujer muy discreta y muy prudente, ella no se hubiera dejado ver de otras personas si no fuera porque le dé futuro a la relación. Bueno. Así que vamos a esperar a ver si... Yo creo que sí puede haber futuro. Además, Marlene Favela, como les dije de pronto ayer, que si ella cuando tiene una relación sentimental, no es de las que se la pase promulgándolo. Es más, también las parejas de turno, que solamente le conozco dos, que son Jorge Kawachi y el modelo israelí, tampoco es que ellos hayan hablado con los medios de comunicación para dar detalles de una relación sentimental que ya pues era más que advertida por los medios de comunicación. En este caso concreto, también la misma prudencia de José Manuel Figueroa indica también que ella le ha dicho, ok, ¿quieres conmigo? ¿Me quieres bien? Ok, cero de hablar con los medios de comunicación. Yo me imagino que eso se puede estar dando. Solo voy a agregar una cosa, Luis. Espérate, espérate, ella le escribía a Marlene y no me ha contestado nada, así que vamos a ver. Ella normalmente te responde, pero te quiero decir que José Manuel desmintió que esté con Marlene. Pero tiene todas las cualidades para conquistar a Marlene. A mí me parece que tiene todas las cualidades. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a estar loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación para ver si es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame de salgar, no sé cuánto tiempo le voy a dar.